Hola que tal carnales, otra vez aquí en el standores Y bueno Se me va a ver Pinche Agua de helado Bueno, ahí se promociona Bonafone Y bueno Vamos a Ah, se borró toda esta mamada Vamos a Empezar todo esto Como que sonó Mua pinche rap, no? No, ya fue la mamada Ok Ok Ok, la tostamos Oh Déjame Bajarle un poquito a esta madre Porque está demasiado fuerte Y siento que estoy gritando Pero bueno, carnales Espero que se están pasando chido A toda madre Me olvidé de que este pinche juego Hacía esto Ya wey Si, ya La verga Ya Orere 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 Bueno carnales Espero que el contenido que estoy subiendo Ok Bueno Espero que el objetivo que esté Otra vez Puta madre Juegos Ya saben como son Espero que lo que esté subiendo Les esté gustando Carnales Sinceramente Lo estoy subiendo De todo corazón Ya de verga Como va cabrón No Puta madre Ja Como este pendejo Ok Es que Ya se me olvidó Más o menos Como se juega Esto Pero bueno Uff Voy a ver Me estaba pensando En contratar otro internet Pero Sinceramente Carnales No lo creo Porque su gasto Fuerte Son Cinco pesos Son Quinientos pesos al mes Y así Como Así como para decir Ah va O sea Toda madre Lo contrato Y no estar ganando Si no tener una entrada De dinero Estable Como que si 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 la piensas No Más que nada Porque pues el dinero No va Hay dinero Al contrario Puta madre Que si Vamos a seguirnos A toda esta mamada Y vamonos a Ir a soportir Su madre Ah A quien sera Bueno Déjenme Checar Esto Ay Que pendejo Que hay En Probez Que Que pendejo Que hay En Las páginas A youtube Que hay Esto mismo Más Esperenlo Carnales A ver A que nos toca Vayibu Contra 18 Vayimars Espero Me acuerde Como Ok 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 Ah puta madre Ok Ahora si Saque el pendejo En Las páginas A youtube En las que yo estoy Que si dices Puta madre Osea Osea Me cae la madre Es que su grado De Su grado De Pendejez Es Esperuznante Por que digo esto A que Por que En Sandeclin Que horas A que Por que Llevo esto Osea Estoy viendo Que un cabrón Público Estoy Regalando 25 dólares En un concurso Aprovecha Osea A quien Pendejo Se le ocurre Decir eso Ok Osea Wey Si estas Regalando 25 dólares Esta madre Promocionales En una Página Cabrón Ah Que Putiza Pobre Verdo Ah Que Putoso Osea Hermanos Yo pienso Eso Osea Cabrón Estas Regalando Dinero Promocionales Son páginas Que en verdad Te van a dar Retribución Por eso No en páginas Que nada Que ver Con concursos Ni con Regalos Ni con Nada Cabrón Cierto No cabrones Espero Espero Si me Esté Viendo Bien Pero Eso Que yo Pienso Ok Osea Promocionas Ese tipo De Cosas Este Promociona Digo Haces Ese tipo De Cosas Vete Páginas Que En este Tipo De Páginas Se promociona Tu canal Youtube Todo Todo eso Créanme Que Ah Puto Cero Ya me Me estoy Acostumbrando Me estoy Acostumbrando Mucho A los controles De Xenobars Y estos Controles Sencillos Me están Costando Demasiado Volverlos A agarrar Pero bueno Al fin Este tiene Un poquito De más Cobertura De De controles Xenobars La neta No Ay que Bo Por qué No te cortaste En dos Cabrón Pombas Pero bueno O sea Eso que yo pienso Y bueno Todos ustedes O sea Si están En un grupo De Youtubers Puro gaming Por qué Pendejos No Bueno Y ustedes Hacen Broguers Cabrón Vete A un canal Que Haga Digo A un grupo Donde Haga Broguers Ok Porque Créeme Que te Van a Abrir Como Chorizo Si O sea Si vas Con puro Gaming A pedir Ayuda Te van A abrir Como Chorizo Por desgracia No ha habido Mucha unión Entre Broguers Y Gaming Bueno Hay Alguno Que otro Gaming Que hace Broguers Pero A mi Pensar No te Debes Enroscar Tanto Ya Muerte Puto Boo Ahí Está Por fin Cabrón Bueno Si A mi Pensar Si te Dedicas A lo Gaming No Te Enfrascas Tanto A los Brogs Porque Ok Así Como Tipo Variedad Si te Lo Recomiendo Para Así Como Que Para Que Ay Agobro Si Gaming La Neta No No se Relaciona Una Cosa Con Otra Que Te Va A dar Vistas Si 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 Lo Creo Pero También Es Habrá De Temas Que Tú No Sabes Ni Que Pedo Ok O Quizás Si Sabes Pero No Los Tienes Dominado Por Completos Para A mi Pensar Para Ser Un Buen Este Broguer Se Deben Tener Muchos Temas A cabrar Debes Tener Una Persona Digo Debes Ser Una Persona Que Te Gusta Abrar Ok Que Puedes Estar Abrando 20 Minutos Como Marorico Osea Como Big Yoko Pendejos Ta Madre Vámonos Para Gaming Cabrones Bueno Más Más Que Nada Lo Digo Porque Osea Mucho Broguer Que Ya Dices Puta Madre Osea Esa Vir Finta De Warrever Digo Ah Que Putazo Ahora Si Son Este Vires Copias De Maxi Vergars De Broguers Grandes Cabrones A Youtubers Que Me Mandó Mensaje Bueno Este Quien sabe Quien me mandó Mensaje Por Facebook Si Como Yo Digo Osea Si Quieres Ser Único Cabrones Quieres Tener Vistas No Copes Videos De Otros De Otros Youtubers Porque En vez De Darte Vistas Te Van A Dar Para Abajo Carnal Ok Y Que Te Pongan Comentarios Positivos Créanme Comentarios Positivos Siempre Los vas A Tener Porque Porque Quizás Tu No Puedes Abrar Bien Ok Así Estilo Tunas Estilo Yo Pero Tienes Temas Buenos Acá Conversar Siempre Vas A Tener Comentarios Maros Cabrón Eso Va A Ser De Guabo Porque Por Gente Que También Acaba Decir Ta Madre Muy Dentro De Su Sarta Va Decir Oye Wey Sabes Que Pues Tu Si Tu Puedes Comentar Más Chingón Que Yo Y No Se Tabarón De Tan Curado Con Yo Ya Perdiste El Miedo Pero Sabes Que A mi Me da Coraja Que Tú Lo Hagas Osea A mi Me da Coraja Que Que Tu Si Puedes Hacer Y Yo No Y Que Eso Que Voy Hacer Te Lleno De Comentarios Maros Tu Canal Para Hacer Sentir Mal Al final Cuantas A lo largo De la carrera De un Youtuber Menos Competencia Wey Eso Siempre Va A ser A la De Huevo Pinche Número 18 Si Esta Mamado Osea Ya Llevamos 7 Victorias Que Y Abrando Pero Bueno A lo largo La que Tu Vas Creciendo Como Youtuber Va A ver Que Nada Es Que Cierran Que Nada Es Cabran Pero Al final De Cuantas Si Tu Llegas Y Tienes Comentarios Un Youtuber Chico Lógicamente Que Tu Vas A Decir Si Al Futuro Manos Este Ay Hijo De Tu Madre Manos Competencia Para Mi Porque Simplemente Van A aplicar La De La Demanda Que Va A Haber En Youtube La Demanda De Youtube Es Muy Grande Ok Que Así Se Producen Más Horas De Video Bueno Más Horas En Video Que Lo Que Se Reproduce Ok Bueno Si No Sería De Demanda Sería De Producción De Video Hay Una Sobre Producción De Videos En Youtube Enorme Cabrones Ok Osea Al menos En Un Minuto Se Produce Lo De Casi Dos Tres Días De Videos Osea No Mames Wey Osea Es Un Chingo De Contenido Que Se Produce Y No Son Muchos Los Espectadores Ay Orere Esta Madre Orere Danele madre A este Cabrón Orere Vaya Porque Este Quebrón Transformar Así Me Iba De Un Chinga De Pedos Si La Pobrección Un Día No Basta Para Checar O Ver Todo El Contenido Que Se Produce O Que Si Cos Quizás Si Bastara Pero No No En Todos Sus Hugares Hay Internet No En Todos Sus Hugares Hay Un Servicio Por El Cual Tu Pagar Y Puedes Ver Tener Internet Osea Deben Tener Eso Que Hay Mucha Mucha Mucho Contenido Y Hermanos Amanda Ok Y Hay Muchos Canales Que Son Copias Osea Quieres Perdurar Cabrón No Estas Copia De Un Whatever Tomorrow No Estas Copia De Un Ryan Show Esos Weyes Pegaron Porque Ta Madre Fueron Los Primeros En Hacer Lo Que Hacen Ok Hora De Puto Tromis Esos Weyes Pagaron Porque Fueron Los Primeros En Hacer Lo Que Ellos Hacen Y Otros Llegan Y Quieren Ser Como Ellos No No Osea Tu Estos Videos A Tu Forma Tu Expresar Lo Que Tu Sientes Algún Día Vas A Pagar Carna Osea Eso Se le da Huevo Algún Día Vas A Pagar Y Eso Se le da Huevo Osea No Siempre Vas A Tener 500 No Siempre Vas Tener 80 No Siempre Vas Tener 40 En Esta Vida El Que Persevera Alcanza Va Es Algo Que Créenme Que Ya Muchos Chavos Ya No Saben Osea Se llena De Desesperación Y No Saben Que Pedo No Saben Que Hacer Con Sus Vidas Y Son Chavos La mayoría De Los Chavos Que Están Aquí En Youtube Son Porque Necesitan Atención Especial Atención Especial No Me Refiero Que Están Mayos Mayos Tocadiscos Con Atención Especial Me Nada Más Chequen Un Poquito Eso Más Que Nada Porque Si Me Preocupa Muchas Veces De Situación Mental De Muchos Huellos Que O si Que Hacen Videos En Youtube Oye No Mames Osea Tus Papas Saben Que Que Te Expresas De Esa Forma Osea Hay Chavos Aquí En Youtube Que No Tratan De 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 Un Mensaje Que Dicen A Vergo De Grosarías Osea Como Que Vergo Osea Un Vergo De Grosarías Osea Puta Madre Osea Un Chingo De Grosarías Que Si Me Quedo No Mames Wey Yo Te De 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 Puto Picoro Ya Ahí Está Una Vieja Nunca Se Le Pega Para Bueno Carnes Yo Yo Creo Que Aquí Le Espero Les haya gustado Este video Este video Es como Que Un Poquito Llemos Para Relajarme Y Pues Ahí Nos Vemos Carneles